Música Bienvenidos, soy Alba Jiménez. Estamos otra vez en los principios de la formación docente, parte 2. Ahora vamos a hablar de qué enseñar y qué aprender. También vamos a hablar cómo se enseña y aprende. Esto para las personas que están en la formación docente o les interesa el tema de la formación como profesional de la educación. ¿Qué enseñar y qué aprender? Comprender los procesos comunicativos, sociales, tecnológicos y ecológicos. Pensar estratégicamente, planificar y responder creativamente a demandas cambiantes. Identificar, definir y resolver problemas al mismo tiempo es parte de lo que hay que enseñar. Y recordemos, esto se dijo en una conferencia mundial de educación de la UNESCO en 1990, donde se nos decía a los docentes que parte de la acción de la enseñanza es el trabajo en equipo, la acción educativa, organizar y planificar la propia formación. Lo que estamos haciendo ahora, que no es necesario que me convoque el Ministerio de Educación para que yo busque mi propia formación. Es precisamente lo que nos mandaba la UNESCO en 1990 y lo que hasta la actualidad todos y todas debemos hacer, buscar nuestra propia formación. Ahora vamos a hablar de cómo se enseña y aprende. La idea central del enfoque constructivista, por ejemplo, aplicado al proceso de aprendizaje, son los siguientes. La importancia de los conocimientos previos para aprender. Para poder aprovechar los nuevos conocimientos a partir del aprendizaje previo que la persona ha tenido, hay que enseñar en concordancia con los que ya se tienen. Hay que asegurar la construcción del aprendizaje significativo a través de la autoestructura, es decir, esa capacidad cognitiva del estudiante que tengamos de unir las ideas previas con las ideas nuevas y poder aclarar los detalles que estén malos. El educando es el responsable, único e insustituible de su propio aprendizaje. La importancia de aprender por aprender, con la finalidad obviamente funcional de desarrollarlo en su vida. La forma de ayuda externa y las implicaciones que tienen el rol de nosotros como docentes es de orientar, animar mediante la intervención pedagógica, didáctica o fortuna. No antes ni después, sino cuando surge la inquietud del estudiante. ¿Y esto por qué es así si esto es así? En el momento que empieza a hipotetizar, nosotros estamos listos para orientar. El inicio y desarrollo de algunos procedimientos de carácter científico, la observación, la experimentación, formulación de hipótesis, la verificación y la comunicación de los resultados es todo un proceso que se da dentro del aula, cuando estamos los docentes presentes haciendo la labor de enseñanza. En este caso, que nosotros estamos viéndonos a través de una computadora y un video, la forma que usted tiene de verificar si aprendió o no es dejando sus comentarios, haciendo preguntas y obviamente yo le hago la devolución. Es decir, que no importa el medio en el que estemos, el proceso siempre se da de manera simultánea. Los invito a que compartan este video. Si tienen inquietudes, por favor, nos las dejan en el canal y con el mayor de los gustos les respondo. Recuerden que hablamos de formación docente. No se pierdan el próximo video, donde vamos a hablar de los pre-saberes, cómo utilizarlos a nuestro favor en el aula. Que estén muy bien. Les saludo. Alba Jiménez.